¡Suscríbete al canal! 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 ¡Detrás de ti! ¡Fuego enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está matando de nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Voy! ¿Cómo es que no estás cansado? ¡Gracias! ¡No sabía si saldríamos! Créeme, no permitiré que muramos. ¡El segundo serio! ¡Gracias! ¡Por aquí! ¡Suscríbete! 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 Nunca he estado tan cerca de la montaña. Se ve muy grande. Ojalá mamá pudiera verla. Ven, niño. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Más! ¡Qué bueno! ¡Hey! ¡Mira eso! ¿Qué es? Niño. ¡Mira! ¡Hay runas escritas en el costado! ¿Quieres que lea estas runas? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Dice... Tal como estamos, los dos, los tres, pues si soy solo yo, no puedo ser. Acertijo. Mmm... Quizá haya una pista por aquí. Creo que esos anillos deberían estar girando. Reliando. Los anillos se están girando. ¡Regresa! Creo que esa parte está bien. Parece que todavía no pasa nada. ¡Eso es! ¡Veo runas! Niño, ¿qué dicen esas runas? Ah, dicen familia. No es una pista, es una respuesta. Por eso lo de solo yo no puedo ser. ¿No crees? Usa tu cuchillo y traza las runas sobre la arena. ¿De verdad? Inslope. ¡Algo sucedió! Me alegra haber conocido a Brock. Pero más me alegra abandonar este lugar. Está detrás de nosotros. ¿Refaz? No, no, no. ¡Papá! No, no, no. ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡Pá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, paj Guad Connor! ¡Papá! Gracias. 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 ¡Vienen enemigos! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Dime cuándo! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Aca de derecho! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Cuidado? ¡Cuidado! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno que terminó! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira, ¿qué dice? Las runas simbolizan a las tres Nornil. ¿Nornas? Las silanderas del destino. Ah, no es bueno. Las silanderas del destino. Está bien. Niño, escucho a tu animal delante. Sabía que era un jabalí. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Mira aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.